Bueno, la misma que hicimos ya hace seis meses atrás que la organizamos en la planta alta de la comuna y bueno, ya quedamos esa vez cuando vinieron ellos, en volverla a hacer, en repetirla cada tanto para que la gente pueda venir, acercarse a donar y también anotarse para el banco de donantes de médula ósea también. No, esta vez lo vamos a hacer acá en la instalación en el hospital, va a ser de 9 a 13 horas, el lunes 5. Más o menos, fueron, sí, sí, bien, digamos, por hacer que fue todo apurado la otra vez y bueno, ahora vamos a ver si alguno se anima más, bueno, yo no me había animado y al último terminé donando. No, para el banco de sangre de Rosario, o sea, vienen ellos mismos, traen todo su personal, todo su equipo, ellos toman los registros, nada, nosotros nada más les damos las instalaciones y bueno, preparamos algunas cosas que nos piden como alguna bebida y algunos alimentos para que la gente que se siente mal tenga algo para comer y nada más. Sí, sí, hay que llenar unas planillas y bueno, después, pero bien, es tranqui. El día lunes de 9 a 13 horas en la instalación acá del Sanco de Acebalo.